Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, 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 Tastura ¿Qué tal? Tastura, más arriba, ¿por qué tú te ves bien? Tastura, mamatita, te fuiste de mi vez Tastura, mira tú, brilla tu piel Tastura, sí, pero dímelo con aquí Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, Tastura, Tastura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, pente pa' mi brazo, caíle Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, con estrellos Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Sí, pero un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te toco las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren, es material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, 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 Tastura Te gusta como huepe de ram-pam-pam Y mete maquineando en un plan-pam-pam Si me dejen en esa curva le doy pam-pam Pero a tu recetas no se está pa' comerte Te gusta como huepe de ram-pam-pam Si me dejen en esa curva le doy pam-pam-pam Si me dejen en esa curva le doy pam-pam-pam Contigo este tan bien, tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arco rojo Tienes el toque, toque, toque Dices que eres sin él cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir La dura, 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 dura Que estás dura más arriba porque tú te ves bien Que estás dura, mamá, títate, fuiste de libertad Mira cómo brilla tu pie esta dura Dímero, dímelo, ponte de esta dura Yo te estoy un 20, te di esta dura, dura, dura Tú tienes esa, otra como tu mami no hay Venga te dale bubba y baile que tú tienes esa Otra como tu mami no hay Venga te dale bubba y baile que tú tienes esa Otra como tu mami no hay Venga te dale bubba y baile que tú tienes esa ¡Suscríbete al canal!